Continuamos con la información aquí en un punto de vista. El presidente Javier Milley se reunió durante una hora y cuarto con el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien llegó acompañado de una nutrida delegación de seis personas. Luego de la reunión desde La Rosada, confirmaron que la intención de Milley es viajar al Reino Unido para ver al líder de los Rolling Stones. Johnson, lógicamente, no le pudo conseguir una reunión protocolar con las autoridades británicas porque es opositor al actual premier, el laborista Keir Starmer. ¿Cómo leer este encuentro y lo sucedido? Le vamos a pedir ayuda al profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, ¿cómo estás? Buen día, Carolina, te saluda. Buen día, Carolina, para vos, para todos los oyentes de Radio María. Vamos a hablar... Vamos a manejar un poquito el tema del audio, a ver si podemos... Ahora sí, ahora sí. Vamos a ponerle un título, digamos, a la reunión. Vamos a ponerle una reunión rockera, llamémosle así, porque, digamos, mucho ruido y pocos temas importantes, pero, bueno, tiene que ver, obviamente, con la afinidad política que hay entre Johnson y el presidente Milley, que, bueno, que hace que por allí los temas que son de agenda de la Argentina queden un poco de costado, pero, bueno, vamos a hablar un poco también de toda la vinculación actual entre la Argentina y el Reino Unido. Hubo muchas aristas para ver en esta reunión. ¿Tienen que ver con la relación con el Reino Unido? Yo creo que esta reunión, por lo que trascendió, porque es poco, a pesar de lo largo de la reunión, por eso le poníamos rockera, me parece que discurrió por temas que hacen a la política, a la política, digamos, ideológica de Johnson y del presidente Milley, y ahí que vos bien señalaste, ambos tienen un origen ideológico semejante, y, bueno, justamente hoy el Reino Unido, luego de algunos desaguisados justamente de Johnson durante el COVID, que algunos están tratando, tratados de esculparse el mismo en el libro que le dejó justamente al presidente, que es un poco su autobiografía hasta hoy, bueno, la realidad es que hablaron de política, hablaron de la cultura, hablaron del medio ambiente, hablaron de religión, hablaron de los Rolling Stones, pero poco de los temas de agenda de la Argentina, por allí más de las cuestiones de carácter mundial, como lo que está ocurriendo, obviamente, en Franja de Gaza, bueno, con todo el tema de Israel y demás, y la intervención, digamos, de este mundo, digamos, occidental, que ellos pregonen, ¿no? Claro, no tuvo mucho que ver, digamos, con las relaciones protocolares, podríamos decirlo así, con el Reino Unido, ¿no? Sí, sí, la realidad es esa, o sea, tuvo poco que ver, si bien la reunión, para hacer una aclaración, o sea, sí fue pedida protocolarmente por Boris Johnson a la Cancillería, y la Cancillería se las otorgó, pero la realidad es que hoy el tema de Malvinas, que es tal vez el tema más importante en agenda en estos últimos días, no fue abordado, ¿sí? Porque obviamente él no tiene, más allá de los legisladores que lo acompañan, porque hay que recordar que el primer ministro es elegido, digamos, por sus colegas, llamémosle así, o sea, él tiene un apoyo legislativo, pero también dentro de su partido está siendo en la actualidad minoritario, él en su última exposición un poco así lo denotó, de que haciendo un eufemismo, diciendo que es más fácil que se reencarne en una aceituna que volver a ser primer ministro, pero bueno, siempre están estas cuestiones de la política, pero la realidad es que hoy el sentido de la política, por ejemplo, de Malvinas lo lleva a un gobierno de un signo ideológico diferente, y que bueno, por ahí podemos abordar un ratito en los próximos minutos. Hubo, sí, no solamente este tema de Malvinas, hubo un detalle que en algunos no cayó bien, que fue el tema de la salida al palco, digamos, allí en Casa Rosada, al balcón, y se vinieron a la mente justamente este tema de Malvinas, ¿no? Sí, bueno, las reminiscencias con aquella salida del balcón de un gobierno no elegido por el pueblo en aquel momento y que nos llevó a una guerra, que bueno, que todos nos ha calado profundo, digamos, las reminiscencias obviamente han impactado mucho, o sea, en esto hay que tener presente que no podemos hablar solamente de política, también hablamos de sentimientos, ¿no? Entonces, muchas veces esto es complejo. La realidad también es que justamente tenemos que encontrar el balance justo, porque lamentablemente la cuestión de Malvinas y las relaciones con el Reino Unido, digamos, no pueden atravesar una emotividad. Tienen que estar basadas un poco en eso, ¿no? Tenemos esa alerta siempre de no ofender a nuestro propio pueblo, pero la realidad es que también si nos sentamos en la mesa de negociaciones nos va a costar, pero vamos a tener que dejar un poquito lo que ha pasado. No de lado, pero sí para pensar en estrategias que dentro de un mundo democrático y sobre todo con un perfil pacifista podamos llegar a recuperar, que ese es el sentir de lo que dice tanto la Constitución Nacional en esa cláusula transitoria primera que siempre puntualizamos, que decimos que es una norma constitucional que obliga a cualquier gobierno que tenga a la Argentina a mantener el reclamo de soberanía sobre Malvinas. Esto no puede ser dejado de lado y que incluso el presidente Miley lo tuvo que hacer en la Asamblea con una frase, pero dejar sentado siempre este principio de soberanía argentina sobre las islas. ¿Cuáles fueron las relaciones en el momento en que Boris Johnson era primer ministro con respecto a este tema? Y que, bueno, en ese momento, en 2018, si no me equivoco, vino a la Argentina también. Sí, exactamente. Vino antes de ser gobierno él, ¿sí? Y después, bueno, tuvo obviamente una posición, si bien, bueno, el COVID obviamente borró muchas cosas, una posición bastante directa, digamos, extrema con relación a Malvinas, no era una posición negociadora, pero también esto tiene que ver mucho con las situaciones internas de cada uno de los estados. Tampoco se dio la coincidencia ideológica en aquel momento, porque, bueno, la Argentina tenía un gobierno de signo más progresista, obviamente opuesto y más cercano al partido laborista, que es quien gobierna en la actualidad. Entonces, es como decía un viejo conductor para los que peinamos algunas canas, no se da el alcollán alcollán, digamos, no se da, ¿sí? Esta simbiosis entre dos gobiernos que, en las pocas oportunidades que se han podido lograr algún acuerdo o alguna búsqueda de un acuerdo que históricamente se ha dado, es fundamental, ¿sí? Es fundamental la inteligencia política en el sentido de la búsqueda de acuerdos y para eso muchas veces hay que tener algún elemento común que justamente en época de Johnson no se daba, porque, bueno, no se daba esta similitud ideológica, llamémosle así. Claro. Además vino a presentar su libro, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Vino a presentar su libro. También lo que tenemos que pensar es que es un momento también medio álgido de la situación de Malvinas, por eso no se habló, obviamente. Aparte, cuando hay una reunión protocolar que, en definitiva, lo fue, más allá de ser medio rockera, como decimos, esos temas solamente son abordados por funcionarios del Estado, ¿sí? Y, bueno, y hoy Johnson no lo es. Si bien es integrante de, digamos, del Parlamento, no tiene una representación política del Estado del Reino Unido. sí es cierto que el libro ha sido polémico, pero, bueno, por allí este es un tema a tener presente que está de capa caída Johnson. La verdad es que por ahí le consigue una reunión con Mick Jagger, pero no creo que mucho más en lo político, porque hasta incluso en su propio partido está, como decíamos, recién de capa caída. Bueno, él salió renunciando, ¿no? Sí, pongáme, como dicen los chicos, ponele, ponele, porque la realidad es que, y también hablando un poco en criollo tanta festichola, la verdad es que lo complicó políticamente y mucha, digamos, eso en una sociedad como la británica, que es bastante pacata en algunas cosas, bueno, le generó una pérdida, obviamente, de caudal político, algunas decisiones equivocadas en lo económico también, si bien ahora se atribuye ser el gran impulsor del Brexit, el tema es que también el Brexit tarde o temprano lo va a sepultar más todavía, por más que él lo muestre como un logro, porque claramente la economía británica desde el Brexit se está empezando a caer, entonces, bueno, ese es un poco el tema, ¿no? Desatado es el título del libro en español, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual, o sea, bueno, yo creo personalmente que no eligió una palabra muy adecuada a los fines políticos, pero bueno, si él lo considera así, para vender, bueno, aparte una serie de cuestiones allí, habló de la reina, un poco transgresor, pero la realidad es que me parece que por más que siempre hay componentes en la sociedad británica, podemos hablar, obviamente, desde la cultura y de la música, así que justo hacíamos alusión recién, la realidad es que la sociedad británica pide de sus líderes cierto equilibrio, que este muchacho, perdónenme la expresión, no lo tuvo. No, por supuesto que no. Bruno, te agradecemos por esta comunicación, siempre dando luz a todos estos temas internacionales, así que muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes y bueno, a seguir pensando un poco qué es lo que ven en el mundo, que ahora parece que en estas últimas horas se ha, digamos, dinamizado la agenda, sobre todo en nuestra América Latina, que seguramente en las próximas reuniones le hablaremos sobre todo de Bolivia, de Venezuela y demás, que están atravesando momentos complicados. Por ahora, para este fin de Fórmula 1, para nosotros. Exactamente, en Estados Unidos justamente, es una tierra muy propia de la música, esperemos que nuestro compatriota tenga mucha suerte y coseche unos buenos puntos. Veremos, veremos cómo le va a Franco Colapinto. Bruno, muchas gracias, que tengas buen miércoles. Gracias Carolina para vos y para todos ustedes un buen miércoles y un buen fin de semana. Un abrazo. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, un poco viendo esta reunión con el ex primer ministro Boris Johnson y Javier Milei en la Casa Rosada. Con esta información llegamos al final de un punto de vista. Nos reencontramos si Dios quiere, como siempre, mañana a las 7 y 30 con todas las noticias. Quédese ahora en Radio María TV. ya llega la catequesis. Muchas gracias. Hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María para comenzar el día con un punto de vista. de Radio María de Radio María de Radio María de Radio María de Radio María